Y luego de 26 días de que Chalco esté inundado, el secretario general de gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, estimó que esta semana, estimó, para la gente que está viendo este programa y estaba cariño, Cristian, estima el secretario que, pues en una semana, en unas semanas, 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 ¿podrían ser desalojadas en su totalidad? ¿Se les va a pedir que desalojen? No a los vecinos, no, no se vayan a asustar, no. A las familias, no, no se vayan a asustar. A las aguas negras, ¿se les va a pedir, por favor, que se retiren? Se les va a pedir, por favor, se les invita respetuosamente a que, por favor, hagan agua, ¿no? Hagan agua de varias colonias de Chalco, que eliminen esas aguas negras de las colonias de Chalco. Esto luego de que el fin de semana lograron quitar tres tapones, fíjate, 23 días, y después de 23 días lograron quitar tres tapones, no fueran champañas, porque esos, mira, ¿no? No, pero el fin de semana, 23 días. Hoy estamos en el 26. El fin de semana lograron quitar tres tapones que impedían el flujo del agua en la cañería. No fuera que quitaras un tapón de caguama, porque eso en tres minutos. Donde sé, pero gracias a Dios no se elevó el nivel de las lluvias, y yo creo que esta semana estará desalojada totalmente el agua. Ahora, es responsabilidad de uno también, ¿eh? La basura provocó en buena medida lo que está en Chalco. En buena medida, la cotidianidad ciudadana en zonas como Chalco provocaron esto. Eso es verdad. Ahí está la basura acumulada taponeando las coladeras. Si de por sí los otros no pueden, ahora se las tapas, pues está difícil que se solucione el problema. Eso sí, está claro, ¿no? 26 días y no han podido, sin embargo, desde el gobierno local, municipal, estatal y federal, no han podido con las aguas negras. 26 días, señora y señor, y están esperando que, yo creo, se evapore el agua, ¿no? No, ay, ojalá ya deje de llover. No, señor, no que quería que lloviera para el Cuchamá. Sí, pero nada más que llueve aquí, pero que deje de llover por acá, de este lado. Clava los cuchillos aquí y no clave los cuchillos acá. Porque capacidad de reacción en el Estado de México, como lo ha visto y sufrido nuestra gente, no hay. Tanto la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, como varias autoridades recorrieron las colonias afectadas, supervisaron el inicio de las obras del Plan de Rescate Hidráulico, el cual consiste en rehabilitar el colector Solidaridad que permite el desalojo de aguas residuales en el municipio. Ya sabe, ya después de la colonia inundada, después de la colonia ahogada, a construir lo que más o menos se tenga que construir, a hacer como que se hace. Y mientras se lleva, vamos a construir aquí un socavón, ojalá y se sigan abriendo los socavones aquí para que se vaya el agua. Vamos a implementar una política del socavón, ¿no? Es un plan integral del socavón que ha convocado a los tres niveles de gobierno para que por el socavón se vaya lo que nosotros no podemos. Exactamente. Así como, digamos, como si fuera excusado. Y mientras se llevan a cabo las obras, Horacio Duarte anunció que el próximo viernes 30 de agosto se va a llevar a cabo una jornada para prevenir más inundaciones en el Estado de México. No es que se pongan a bailar, no es que haya uso masivo. Los cuchillos son para que llueva, ¿no? Sí. No, para que no llueva. Ah, ese es el problema. La gente se confundió. Parece que en el gobierno se confundieron. O sea, ¿es para que llueva o para que no llueva? Para que no llueva. ¿Seguro? Sí, seguro. Ah, pues ahí está el asunto, Maricho. Se confundieron. Pero bueno, como quiera, el 30 de agosto, le decía, va a comenzar una jornada de limpieza. Así es como se van a prevenir las inundaciones. Con limpieza. Oye, ¿y tú cómo evitas que se inunde tu casa? ¿Trapeando? ¿Trapeando? Sí. Oye, ¿no será mejor que construyas algo para prevenir que entre el agua a tu casa? No, mejor nomás trapeo. Ah, bueno. No, dijo el secretario Duarte que en la trapeada van a participar 18 secretarías estatales en coordinación con 125 municipios, escuelas y cámaras empresariales. Porque hemos visto que ahora que se presentó el fenómeno de las inundaciones, el mayor problema de las inundaciones es que casi siempre es por taponamiento de basura. Entonces hemos encontrado que si no limpiamos el Estado, pues vamos a seguir teniendo este grave problema. Más de 20 días de estar inundada y el secretario general de gobierno del Estado de México estimó que esta semana podrían ser desalojadas en su totalidad las aguas negras, decíamos allá en Chalco. Ahí está el asunto, 8 de la mañana con 5 minutos en DPC. En Celaya, Guanajuato, un ataque simultáneo a dos joyerías del centro, ubicadas a una cuadra de la presidencia municipal. Dejó como saldo cuatro muertos y cinco lesionados entre las víctimas. Vamos a ver las imágenes. Estarían los encargados de ambos negocios y los vigilantes, mientras los heridos son peatones. Según testigos, varios hombres armados entraron a los locales, dispararon contra el personal y huyeron. Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal llegaron para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Los agresores se dieron a la fuga tras cometer el crimen, pero las autoridades están vigilando la zona para tratar de ubicarlos. 8 de la mañana con 5 minutos. A ver, sí o no, se advirtió aquí, Rodrigo, que ante la falta de tres senadores para tener la mayoría gandallificada o calificada en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, la cuantrotiva iba a ser de todo y más para obtenerlos, ¿no? O sea, de que los obtenían, los obtenían, ¿sí o no? Aquí se dijo. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Todavía no empieza la legislación y ya los tienen. Todavía no terminábamos de decir, oye, ¿cómo los van a conseguir? Cuando ya los tenían hasta de sobra. El senador electo del Partido Verde, Manuel Velasco, presumió ante colegas que las trae. Presumió ante colegas que para rebelde ser. ¿Qué las trae? Oye, este, ¿cuántos se necesitan? No, pues se necesitan tres. Ah, perfecto. Yo las traigo. Ahí te van. Oye, este, que aquí primero los pobres, pero pues los pobres senadores. ¿Sí? Necesitan cobijo de morena para votar como les pida Morena. Yo les hago. Ahí les va. Miren esta escena en la que colegas periodistas, reporteros de la fuente ahí en el Senado, pues andan ahí indagando, oye, les faltan tres, ¿cómo le van a hacer? Fíjate, los reporteros estaban, ¿cómo le van a hacer? El Jesús en la boca. Estaban con el Jesús en la boca. Faltan tres, senador. ¿Cómo los van a conseguir? Y el senador. ¿Y estas tres rosas? Miren. Les faltan tres votos. Manuel Velasco. No nos faltan. ¿Ya los tiene? Ahí lo van a ver. ¿Ya los tiene? Muy probable. Se está construyendo. ¿Qué porcentaje de que ya los tiene? 99.9. Qué ole. Oye, ¿qué probabilidades hay? 99.9. Oye, ¿quiénes son? No, pues ahorita no podemos decir, pues hasta que se hagan los depósitos. Digo, hasta que sepamos quiénes son los que, ¿no? Ahora, pregunto. ¿No? Pregunto, Rivas. ¿Cómo estarán acordando la ayudadita? O de a cómo estará la colaboración. Por el bien de la mayoría calificada, primero los pobres senadores de otros partidos que doblan su manita, su brazo y lo que se tengan que doblar. Y hasta doblada la mano tuvieron que resistir muchos para que finalmente, todo parece indicar, la 4T tuviera esos tres votos. Hoy tienen 83 seguros. Necesitan 86 para no necesitar nada de los demás. Necesitan 86 para, mira, llegar a la Cámara de Senadores y... ¿No? Oye, que tienen 83, pues con 86 llegas con guante, pipa, sombrero. Pelucear a quien tengas que pelucear, todo por el bien del proyecto de Nación de la Cuarta Transformación. No sé si de México, pero de la Cuarta Transformación. Supongo que se sumarán a Morena de manera desinteresada, ¿no, Cristian? No creo. ¿O qué? No creo que anden pidiendo ahí una bequita, ¿no? No creo que anden pidiendo allá una pensioncita, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los tres que, según Manuel Velasco, ya aflojaron? ¿O cuántos son? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Son seis? ¿Quiénes son los que ya dijeron, órale, agárrate? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que dijeron, órale, Manuel, sírvete? ¿Quiénes son? Aún no sabemos, pero hay pistas. ¿Alguien en el PAN? ¿Alguien en el PRI? Que ya ves que ahorita el PRI, unido, unido, pues parece que está, pero a la mera hora resulta que no tanto. Hay un senador sin partido, no voy a decir el nombre, pero cuyo apellido empieza con B y termina con el Trones. No voy a decir más. ¿Qué? ¿Ahorita no está en el PRI? Ahorita no está en el PRI. Ayer nuestra colega de Excelsior, la gran Leticia Robles, abordó en el estacionamiento, que por cierto fue Leticia Robles quien también estuvo preguntándole a ella, Manuel Velasco. Oye, ¿entonces ya tienen los tres? Oye, ¿pero qué probabilidades de...? Oye, ¿qué? 99.99%. La misma Leticia Robles, como buena periodista, como buena reportera, dijo, ah, pues hay que buscar a los del PRD. Acuérdense que llegaron dos, señora, señor, dos senadores a la Cámara Alta que son del PRD. ¿Qué es eso? Era un partido, Rivas, era un partido ahí, este, haz de cuenta como lo que taponió Chalco en las coladeras, así. Y ahorita pues ya medio desaparecido. Y dicen que esos dos, que pues ahorita quedaron desamparados y huérfanos, porque pues ya el PRD bailó Berta en México, pues no tienen rebaño al cual juntarse. No tienen familia, no tienen santo parroquia a la cual ir a rezar. Andan viendo dos senadores del PRD a ver quién les da pecho, a ver quién los arrulla, a ver quién se apiada de ellos dos. ¿Te imaginas ellos dos solitos, Rivas? ¿Qué sientes cuando vas tú en la carretera en la México-Cuernavaca, Rivas, y ves dos perritos ahí caminando? No dices, ay, pobrecitos, no los vayan a atropellar. ¿No? Pobres perritos, no los vayan a atropellar. A ver, viejo, párate, vamos a adoptarlo. Oye, tú quédate el grande y, ¿no? Y Rivas el chiquito. Ah, órale. Y te los llevas, te los llevas, ni modo que lo dejes ahí, Moli, ¿no? Dos perritos, hay que darles croquetas. Bueno, pues parece que esos dos, esos dos senadores de PRDistas, Araceli Saucedo de Michoacán, y por eso digo parece, ¿eh? Bueno, no lo puedo asegurar. Pero ella de Michoacán y Sabino Herrera de Tabasco andaban en el Senado, Rivas. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! No, no, todavía no entran a la legislatura. No puedes decir, oye, ¿qué hacen aquí? ¿Nunca vienen? No, no puedes decir eso, porque todavía no arranca, digamos, formalmente. Pero ya se están inscribiendo, ya se están inscribiendo para decir, oigan, pues sí, sí quiero ser senador y vengo a rendir protesta en unos días. Ah, muy bien, inscríbase, señor senador, señora senadora. Coincidencia que también ahí andaba Manuel Velasco y que andaban ellos dos. Leti Robles dijo, a ver, vamos a buscar a los del PRD. Vamos a preguntarles qué onda, qué onda. ¿Y qué crees que los encuentra? ¿Que los encuentra Leti Robles? Y ahí andaban los senadores... ¿Cómo describirlo, Maricho? Porque no es una torta en la calle. Andaban... Andaban raros. Andaban raros cuando se les acercó Leti Robles, miren. Se ha dicho mucho que ustedes dos ya están con Moreno. ¿Esto es así? Senadora, ¿es verdad que ya están ustedes con Morena? Sin comentario. Gracias. Pero no están con Morena. ¿Ya no están con Moreno o sí? Oye, qué raro, ¿no? Qué raros. Luego, luego, mira. Luego, luego, andaban raritos, ¿no? ¿A poco no te gustaría en algún momento de tu vida que llegue una reportera del tamaño como Leti Robles y que tengas tú esa frase que difícilmente pronuncias en la vida, ¿no? Pero que te puedas llenar la boca diciendo... Sin comentarios. Y te vas. ¿No te gustaría? Andaban raros, ¿no, Molly? ¿No los viste raros? Igual andaban mal del estómago. Y tenían que irse corriendo. Igual tenía que ir al banco a ver si sí cayó el depósito. Porque ya me comprometí, me dijeron que me iban a depositar. Igual se fueron directo al banco antes de que lo cierren. Ante los rumores de un posible... Digamos, ante los... ¿Cómo ponerlo? Ante los rumores de que posiblemente... Ante los rumores de dar las afirmativas, dar las afirmativas a los proyectos de Morena, ellos salieron corriendo. Lo triste de todo esto es ver al todavía presidente del que ya no será nacional partido eclipsado, sola azteca, o sea, el perderé, Jesús Zambrano. Es lo más triste de todo esto, que ayer sacó un video haciendo un llamado de emergencia, por favorcito. Expreso mi confianza en que nuestra senadora electa de Michoacán y el senador electo de Tabasco voten en congruencia con los principios democráticos de nuestro partido. No traicionen a las mujeres y hombres que les dieron su confianza y contribuyan con ello a frenar las pretendidas reformas morenistas reaccionarias. Es como cuando alguien en la cena navideña está ahí en la esquina. Quisiera de verdad que hoy, que es Navidad, no tomen, no se emborrachen. Ustedes, los tíos, hablen, se quieran, se son hermanos. No se digan feo, ya lo pasado, pasado. No, no, vayan a traicionar a la familia. Ese de Tabasco, esa de Michoacán, no vayan a votar en contra del PRD y a favor de Morena. La abuela quería que nos repartieran los terrenos. No vayan a quedarse con los terrenos de la abuela. Y si se quedan con los terrenos de la abuela, no se olviden de Jesús Zambrano. ¿Alguien escuchó a Zambrano? Morena impugnó la asignación de dos senadores de representación proporcional del PAN, Ricardo Anaya y Lili Tellez, a quienes acusa de carecer de todos los requisitos para la elegibilidad. El partido entregó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la petición de anular estas senadurías plurinominales, argumentando que Ricardo Anaya es prófugo de la justicia, pues vivía en los Estados Unidos tras ser incluido en el caso de corrupción de Odebrecht. Que está acusado de haber recibido millones de pesos por parte de Emilio Lozoya y repartirlo, entre otros legisladores, para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Algo que Ricardo Anaya ha dicho, ¿yo? 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 En tanto, Lili Tellez, quien repetirá en el Senado por la vía plurinominal, pues ella también está en la mira de Morena, porque el partido señala que Lili Tellez es una persona que no tiene un modo honesto de vivir, porque pues Morena puede decirte eso, que no tienes un modo honesto de vivir, y por esa razón no es elegible, la acusan de haber estado participando cotidianamente en un programa de radio, el programa que dirige en Radio Ciro, y entonces le decían, oye, pues ella va, y se aprovechó del programa, y se aprovechó de hablar a favor de ella y de su proyecto, y eso la hace inelegible, ¿no? No debería de ser senadora. Así se están poniendo las cosas en el Senado, y todavía no empieza la legislatura, todavía no es primero de septiembre. Más noticias. Al menos 300 mil alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria, no regresaron ayer a clases por la violencia que azota la región Sierra, frente a Guatemala, Frailesca y Centro de Chiapas. Así lo anunció la CENTE, sin embargo, la Secretaría de Educación de Chiapas indicó que el nuevo ciclo escolar inició con entusiasmo y regularidad. Luego de que Tomás Herón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, asegurara que el expresidente Enrique Peña Nieto fue el encargado de armar la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa, el presidente López Obrador le pidió dejar el exilio en Israel y entregarse a la justicia mexicana. Ayudaría mucho que viniera a declarar y a asumir su responsabilidad, porque tiene acusaciones de que él fue el que llevó a cabo actos de tortura, o él los coordinó. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos informó que el sismo de magnitud 4.4 registrado ayer por la mañana con epicentro en Tololoapan, Guerrero, no dejó daños en ninguno de los 36 municipios de la entidad. Solo algunos inmuebles públicos y privados realizaron una evacuación preventiva. La Fiscalía de Francia detalló este lunes que la detención del fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, se realizó en el marco de una investigación por 12 cargos que incluyen complicidad en la difusión de imágenes pedófilas, estafa y tráfico de drogas. Dicha investigación comenzó desde el 8 de julio. ...conóstico del tiempo para el noroeste del país y buena parte del norte y occidente. Buenos días, Aguascalientes, Los Cabos, Victoria, Hermosillo, Tijuana y León. Ahí están las probabilidades de lluvia para Ciudad Juárez, Zacatecas y Monterrey. Gracias por sus comentarios. Señoras y señores, nos están preguntando mucho en redes sociales. ¿Qué onda? ¿Tembló? ¿Se me bajó la presión? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Es que no he desayunado y por eso siento lo que siento. Sí, tembló. Según el Sismológico Nacional, esta mañana el sismo fue de magnitud 4.7 a 47 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Hasta el momento no hay reporte de daños en la entidad. La verdad es que en la Ciudad de México pocos lo percibieron. Marichó lo percibió, pero bueno, Marichó también percibe sismos que no ocurren. Entonces, pues no es una referencia, ¿no? Como quiera, si usted lo sintió, ahí tiene la información. Voy a Chalco, como todos los días, en este caso con Pepe Toño García. Pepe Toño, ¿dónde estás? ¿Qué estás viendo? Adelante. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Nos encontramos efectivamente aquí en la Colonia Culturas de México. Y bueno, pues te reportamos este día 25. Ha bajado un poco el nivel del agua. Podemos caminar, digamos, unos 10 metros más hacia donde estaba el nivel más profundo del agua. Continúa trabajando aquí el personal del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, el personal de los tres niveles de gobierno estatal, el municipal y el federal. Vemos que, bueno, pues aquí estas labores titánicas para transportar a las personas, entrar y salir de la colonia, pues continúan auxiliándose de estas lanchas. Hay que recordar que, bueno, pues están suspendidas por lo menos esta semana las clases en este lugar. Pero bueno, pues hasta el momento en la zona de la avenida Solidaridad continúan los camiones Váctor sacando, pues el agua. Pero bueno, pues las cosas así están en este momento, no muy diferentes a las de la semana pasada, Nacho. Ahora, te voy a decir una cosa, Pepe Toño, esta escena que nuestro colega camarógrafo nos está consignando en la pantalla de Imagen Noticias, pareciera normal después de 26 días. Lo duro, lo cruel, lo dantesco de esto que ha venido ocurriendo en Chalco, Pepe Toño, es que no es normal, no tendría que ser normal. Y ahí tenemos, ¿no? Las lanchas, las llantas tapando coladeras, un palo ahí avisando a la gente, oigan, cuidado para que no se vayan por la coladera, el miedo de que algún cable se te cruce en el camino y puedas tener algún accidente, Pepe Toño. Esta situación, bueno, vemos que en esta calle no han colocado uno, sino varios anuncios con las llantas, con alguna advertencia, porque, por ejemplo, el viernes que estuvimos aquí en este lugar, cayeron dos personas, un socorrista de la Cruz Roja y una persona que está trabajando, esta última del sistema de aguas aquí de Chalco, él pues estuvo verdaderamente a punto de morir. Pues sí, quedó hasta el pecho, porque cayó en una coladera, y bueno, pues entonces ya decidieron poner aquí estas llantas para advertir que, bueno, ahí había una coladera, porque no se ve, son aromas negras, no se ven las coladeras, y la semana pasada por lo menos cayeron dos personas que se las llevaron al hospital con la pierna rota, porque, porque muy, muy, muy peligroso. Y este joven, que bueno, pues estuvo a punto de morir, porque, pues él quedó hasta el pecho, se alcanzó a detener con los brazos, si no se viera ido hasta el drenaje profundo. Muy bien. Bueno, ahí está, y estamos viendo ahí personal de protección civil, ¿verdad, Pepe Toño? Estas lanchas de protección civil, allá en Chalco, y donde seguramente ya en próximos días abrirán un puerto, ¿no? O algo así. Pero bueno, ahí están elementos, por lo que veo, de protección civil, ¿no, Pepe Toño? Sí, sí, y te estaba mostrando también en las imágenes aquí de Elías Mateos, el agua verdaderamente sucia, se ve hasta en color azul, el agua, y las personas de protección civil, exactamente, que bueno, pues dieron un recorrido para, pues ver si alguna persona iba a realizar alguna compra, iba a salir de su casa, y ha llegado también aquí el personal de la Guardia Nacional, los vemos con este, con esta ropa, con estos utensilios, que se les denominan las botas pantaloneras, que bueno, pues llegan hasta el pecho, y las personas pueden entrar sin ningún problema hacia las aguas negras. Así que bueno, pues ya en estos momentos van saliendo de aquí, de este lugar. Gracias, Pepe Toño, estamos pendientes con el reporte en vivo desde Chalco, 8 de la mañana con 36 minutos. Vean por favor esta historia, Alma es una madre soltera con tres hijos. El año pasado la invitaron a participar en una tanda, algo que parecía buena idea. Hoy, esa tanda, de manera indirecta, la tiene sentenciada a 40 años de cárcel por intentar cobrarla, intentar cobrar su dinero. Gamaliel Valderrama tiene más detalles. Gamaliel Valderrama, ¿qué pasó? De acuerdo con su abogado, solo hizo falta el testimonio de la presunta víctima para encarcelar a Alma. Su defensa presentará una apelación a la condena en los próximos días, y bueno, esta es su historia. La pena es enorme, por mil pesos, o sea, por una cantidad de mil pesos, están anulando prácticamente la vida de una mujer. En abril de 2023, Alma fue detenida, luego de que una de sus vecinas la denunció por extorsión en la colonia Santa María Caliac, en Teloyuca, en Estado de México. Quien la acusó es la misma persona que meses antes la había invitado a participar en una tanda que no entregó. Un día le dice, Jota, ven, te voy a pagar tu tanda. Era casi 30 de abril. Fue a cobrar la conuna de sus hijas, menor de edad, y esta señora Jota le dice a los policías que Alma es la que la ha estado extorsionando, y la detienen. Antes, la persona que denunció, identificada como Jota, había señalado que dos hombres entraron a su casa para extorsionarla, quitarle dos mil pesos y decirle que a diario una mujer iría a su domicilio a cobrar 500 pesos. De acuerdo con el abogado de Alma, la denunciante negó conocerla, cuando en algún momento fueron vecinas. Alma es una ama de casa, no es una persona que no cometió este delito. Normalmente el delito es de 8 a 12 años de prisión, la pena normal. Pero la agravante es cuando se comete extorsión en contra de una mujer. Y como Jota era mujer, le ponen la agravante a Alma, y la agravante es de 40 a 70 años de prisión, o prisión vitalicia, o sea, prisión por toda la vida. Durante 2023 en México fueron iniciadas 10 mil 337 carpetas de investigación por extorsión, de las cuales 4 mil 10, casi 39 por ciento, corresponden al Estado de México. Este 2024, entre enero y julio, se abrieron 5 mil 962 indagatorias por el mismo crimen, 2004 en la entidad mexiquense. Su testimonio prácticamente, con ese se validaron extorsiones que sucedieron días antes, supuestamente, de Alma, solo con el dicho de la víctima. Y me parece muy grave porque entonces uno tiene una deuda en el Estado de México, va a cobrarla y cualquier persona puede decir, ah, me vino a amenazar de que si no le pagaban, ¿no? Y no se van a ir por un delito de cobranza ilegítima, se van por extorsión. Alma tiene 38 años y es madre de tres hijos, dos menores de edad y Jimena, de 19 años, quien con el apoyo de una de sus tías, cuida de sus hermanas. En los próximos días, su defensa presentará una apelación de su condena. La verdad es que estaba en una situación muy fuerte de vulnerabilidad, pero ella misma se ha dado cuenta de cómo han manejado su proceso y ahorita la hemos visto fuerte, o sea, tiene mucha esperanza en la apelación. Para DPC, Gamaliel Valderrama. ¿Cómo está la extorsión en el Estado de México, Nacho? Bueno, según la Secretaría de Seguridad Mexiquense, durante el primer semestre de este año bajó 10.77% respecto al mismo periodo del año pasado. Y también durante junio de 2024, solamente en ese mes, se frustraron el pago de 50 millones de pesos por este delito. Muy bien, Gamaliel, muchísimas gracias por esta historia tremendo, de verdad, lo que estás reportando. Ricardo Vitela, ¿dónde estás? Actividades hoy como parte de la resistencia contra la reforma judicial. Adelante. Gracias, Nacho. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos aquí desde el Palacio del Poder Judicial de la Federación, aquí en San Lázaro. Pues estamos observando que, de nueva cuenta, pues a esta hora de la mañana empiezan a colocar las carpas. Se quedó una guardia. Llegamos muy temprano, se quedó una guardia de trabajadores. Y déjame decirte que, pues, empieza la actividad. A las 10 de la mañana se prevé que haya alguna movilización. Va a haber una marcha en la zona sur de la ciudad, de las astas banderas del, del, lo que es el, del Estadio México 68 hacia el edificio Prisma, de que se encuentra en la avenida de los insurgentes. Y, posteriormente, pues, diferentes puntos. Aquí va a haber una reunión. Van a ver qué acciones van a continuar durante todo este día. Después de ayer, la movilización aquí hacia la Cámara de Diputados, que intentaron tener una entrevista, una reunión con diputados, de las cuales no lo lograron. Y así es como se están volviendo a instalar las carpas aquí en el Poder Judicial de la Federación, en la sede San Lázaro. Algunos están desayunando, están llegando. Los que estuvieron de guardia ya se fueron a descansar. Estuvieron, pues, prácticamente toda la noche. Están atendiendo, pues, algunos asuntos de mucha urgencia. Ya únicamente la parte interna de los diferentes edificios del Poder Judicial de la Federación. Pero, como tú lo comentas, esta resistencia, Nacho, continúa en cuestión de defender, pues, este órgano muy importante, este poder importante que es el Poder Judicial, que, pues, se conforman los tres poderes de la unión de nuestro país. Pues, así las cosas. Nosotros estaremos muy pendientes, Nacho, de lo que vaya sucediendo y se desarrolla durante el día con respecto a los trabajadores. ...que tiene fiscal general, y es que este lunes el Congreso de Nuevo León ya designó a Pedro Arce Jardón como tal en el cargo, luego de que el proceso fuera judicializado por el gobierno del Estado, un gobierno emanado por Movimiento Ciudadano, en contra de un congreso que actualmente es liderado por el PRI y por el PAN. Cabe señalar de que, bueno, tras esta designación, ya el gobierno del Estado ha emitido una postura, a través de su secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, ha dado a conocer de que desconocen a Pedro Arce Jardón como el nuevo fiscal general de justicia en Nuevo León, y que van a buscar judicializar también este proceso para darle marcha atrás. Por parte de la oposición, Nacho, te puedo comentar que argumentan los diputados del PRI y del PAN que todo es legal, todo fue transparente, se hizo una votación a través de los diputados, se mandó una terna al gobernador, que él desechó su oportunidad de vetar a un candidato para que el Congreso designara de los restantes al fiscal general, y por lo cual, bueno, podría continuar esta lucha por la designación del fiscal general aquí en Nuevo León, pero por lo pronto ya está en ley, ya está aprobado que sea Pedro Arce Jardón quien sea oficialmente el fiscal aquí en Nuevo León. Muchísimas gracias, Porfirio, por esta información. Ayer fue detenida de nueva cuenta la influencer para el día de hoy, para la zona centro-sur y sureste del país. Gracias por vernos. Pausa y regresamos. ¿Qué recuerdos tiene de cuando iba a la escuela? Así es, de pesianos, ¿qué recuerdo tengo yo de la escuela? Mejor dímelo tú, qué bello recuerdo. Pues no tantos recuerdos porque nada más llegué hasta tercera de primaria, así que ustedes sí denle al estudio. Ay, mi novio, porque lo dejé, ya me cansé, conocí la labor de mi vida. Es con mi maestro de biología, que gracias a él voy a seguir estudiando en la universidad. ¿Y qué vas a estudiar? Que sin seno, hijo. ¿Eso ya te corresponde a ti? Ah, no sabía. Creo que mi más bello recuerdo es mi primer matrimonio, en esas inolvidables cremeses de 14 de febrero. A los 10 años. Saludos, esposo mío, todavía te recuerdo. No, pues mi único recuerdo que tengo es de que me expulsaron dos, tres veces porque era yo bien travieso. Y coqueto. Y coqueto, eso sí. Pues mi maestra. ¿Ya quedó en la historia o todavía la recuerdas con amor? Sí, que se quedó en la historia mía. ¿La escuela de la vida es la mejor? Ah, claro que sí, porque la vida nos ha enseñado a atender a donde quiera que vayamos, sabemos a dónde vamos. Estoy totalmente de acuerdo, vamos a seguir viviendo la vida. No, si Dios nos presta vida. Pues que preste. Y si Dios nos presta, pues hasta donde se acabe. Ya no prestó. Cuando nosotros pisamos, sabemos a qué pisamos. Bueno, por eso regresamos al foro de pisa. Y bueno, ahí corre, viste. Madre e hijo fueron encontrados muertos en la alcaldía Tlalpan. Estaban reportados como desaparecidos hace días. Mire la historia. Un fuerte olor a putrefacción fue lo que alertó a vecinos de la colonia Fuentes de Tepepan en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México para encontrar los cuerpos de una mujer y un hombre maniatados al interior de una cisterna en una casa en construcción. Tras una denuncia, el sábado 24 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital ingresaron al domicilio y ubicaron los cuerpos de Rosa, de 59 años, y su hijo Eric, de 32. Madre e hijo tenían reporte de desaparición desde el 12 de agosto. Al lugar acudió el esposo y padre de las víctimas, quien narró que habían sido vistos por última vez en una tienda en compañía de dos sujetos. De acuerdo a versiones periodísticas, la mujer habitaba una vivienda de forma irregular encerrada fuente de piedra de la misma alcaldía. Sobre el doble homicidio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento no se han revelado las causas de los fallecimientos. Para DPC, Pili Tellez. 9 de la mañana en punto. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que Víctor Rodríguez Padilla será el próximo director general de Petróleos Mexicanos. Rodríguez Padilla, cuestionado sobre lo que parece el funeral de Petróleos Mexicanos desde hace varias administraciones, así respondió, lo hizo como físico. Pendix no es una empresa muerta, ni está tan mal como piensa. Los medios le exageran un poco o mucho. Hay efectivamente una situación financiera, la estamos atendiendo la situación financiera. También hay una situación, esa la estamos atendiendo de manera muy coordinada con la Secretaría de Hacienda. Lo hemos venido haciendo en el último sexenio. Hemos sido muy, muy responsables en los pagos, en la puntualidad. Eso ha sido impecable. Y eso no lo han reconocido algunas calificadoras. No todas, unas sí y unas no. La presidenta electa Claudia Sheinbaum pidió a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, revisar bien la reforma judicial planteada por el gobierno mexicano. Reiteró también que este caso compete solamente a los mexicanos. Pero es importante que se difunda qué es lo que se está planteando. No, no es una, es una decisión bien trabajada. ¿Qué, por qué no revisa bien cómo está toda la propuesta? La actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y su próxima titular, Rosa Isela Rodríguez, instalaron formalmente la mesa de coordinación para la transición que tiene como propósito entregar un diagnóstico claro y detallado de la situación y pendientes que guarda cada dependencia. Casi una veintena de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala Guerrero se deslinaron de los abogados Vidulfo Rosales y Santiago Aguirre, director del Centro Pro, tras señalarlos por retrasar las investigaciones para dar con los desaparecidos. Tabasco se sigue hundiendo en la inseguridad, pues la entidad gobernada por Carlos Manuel Merino Campos es criticada por falta de políticas públicas y medidas contra la delincuencia. Se dice que hasta un 50% se ha visto afectada la actividad restaurantera por la inseguridad en Tabasco, de acuerdo con Eduardo Gómez González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, denunció una grave falta de transparencia y veracidad en la elección presidencial en la que Nicolás Maduro fue declarado ganador. Entre las irregularidades, recalcó que los centros de votación tardaron en informar los resultados de las máquinas automáticas y que a voluntarios de la oposición se les impidió ingresar a la sede del CNE durante el recuento de votos. Ancomultiva presenta Atención, se acerca septiembre y con ello una declaración más ante el Servicio de Administración Tributaria. Durante el mes patrio, los contribuyentes están obligados a cumplir con la declaración informativa de operaciones con terceros. ¿De qué se trata? Es un trámite obligatorio que deben presentar tanto personas físicas como morales que realicen actividades empresariales, profesionales o independientes. El objetivo es que los contribuyentes reporten las operaciones que realizan con sus proveedores detallando información sobre el impuesto al valor agregado, trasladado, retenido, acreditado y pagado. De no hacerlo en tiempo y forma, se puede ser acreedor a una multa de hasta 20 mil pesos. Banco Multiva presentó Después de tramitar su credencial como integrante del Senado en la próxima legislatura, el senador electo Javier Corral aseguró que no se considera prófugo de la justicia. Anunció que afrontará el proceso judicial en su contra iniciado en Chihuahua sin escudarse en el fuero. Pues yo no creo que ande tan prófugo de la justicia si estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Creo que esa es la mejor garantía, porque ser prófugo de la justicia tiene varias condiciones. Las costas de nuestro país se están degradando de forma veloz y angustiante debido a la indiferencia humana. Por ello, un equipo de estudiantes de la Universidad del Valle de México busca una solución. Diseñaron un proyecto para ofrecer cursos a pobladores y turistas en general, con el objetivo de proteger el medio ambiente en las playas mexicanas. Este plan lo presentarán en el primer concurso universitario de proyectos sostenibles presentado por Coca-Cola, en el marco de la segunda edición de la Cumbre Imagen BBVA 2024 Sostenibilidad. Nosotras proponemos un curso de cuatro semanas en donde capacitaremos a los habitantes, a los turistas, a fomentarles el respeto al ecosistema. Nicola Rusticelli, fundador del servicio de video online Webcams de México, murió a los 54 años a causa de esclerosis lateral amiotrófica. Originario de Italia, Rusticelli llegó a México a vivir y tras recorrer el país, ideó la instalación de cámaras que pudieran registrar de manera puntual lo que ocurría en tiempo real en diversas partes de México. Después de 105 años regresaron a territorio nacional los restos mortales de Clara Krause, quien fuera esposa del general Felipe Ángeles. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, encabezó la ceremonia de recepción de las cenizas, que ahora descansarán al lado de su compañero de vida. Ya conoce las noticias.